muy buenas, muy buenas tardes, muy buenas noches, tengan todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en las conferencias de conocimiento de sí mismo, no solo las conferencias sino también los talleres, las prácticas que vamos a ir realizando a través de este medio, el día de hoy vamos a realizar una práctica sobre la meditación, vamos a hacer una meditación reflexiva para que todos estén muy atentos a la conferencia que vamos a hacer el día de hoy, esta semana estudiamos este tema, estudiamos la meditación reflexiva y por eso queremos profundizar sobre esta conferencia ya que es muy importante, si nosotros verdaderamente queremos alcanzar ese objetivo de conocernos a sí mismos, despertar toda nuestra conciencia, debemos coger el hábito de la meditación y estamos hablando de un hábito constante de mucho tiempo y hablo tal vez de tres, cuatro, cinco, seis horas al día y por eso queremos dedicarle este capítulo, esta conferencia, esta práctica a la meditación para que aprendamos a hacer la meditación muy bien y ya posteriormente nuestra intimidad, cada uno empieza a hacer sus prácticas y pueda ver el avance, el avance sobre el ego, entonces sean todos bienvenidos a esta conferencia, por acá ya llegó Pati, hola Pati, ¿cómo estás? También por acá está Fabricia, bueno bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se siguen uniendo a nuestra transmisión de conocimiento de sí mismo, en la conferencia de la práctica ya de la meditación, ¿listo? Hay muchas técnicas de la meditación, hoy nos vamos a valer de una que se le conoce como la del árbol o también como el cuadro sinóptico, entonces vamos a estudiar y vamos a profundizar un poco sobre esta técnica tan interesante, ¿listo? Bueno, vamos a esperar un segundito mientras vamos compartiendo en algunos grupos de WhatsApp y ya empezamos nuestra transmisión de la conferencia del día de hoy, ¿listo? Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que se siguen conectando con nosotros a esta hora en esta práctica, hoy vamos a dedicarnos unos, bueno, unos cuantos minuticos, vamos a dedicarnos tal vez una media horita, unos 40 minuticos a nosotros mismos, a nuestra meditación, vamos a aprender a meditar entre todos, vamos también a tratar de resolver las preguntas que se tengan sobre este tema, hoy vamos a estudiar lo que es la meditación reflexiva, como lo sabemos, existen o en este curso de conocimiento en sí mismo, vamos a enseñar dos tipos de meditaciones, una que se le conoce como la meditación de guerra o también meditación reflexiva, esta práctica es muy importante porque va a ayudarnos a hacer cambios trascendentales en nuestra psicología y la otra práctica es la práctica de la meditación y los koanes, entonces vamos a aprender a penetrar a la sexta y a la séptima dimensión, pero bueno eso lo dejaremos para una próxima conferencia, eso lo estudiaremos en la conferencia número 36 cuando hablemos sobre la meditación y los koanes, entonces hoy vamos a profundizar bastante en la meditación reflexiva, se dice que es el pan del sabio y así es, la meditación es el pan del sabio y si nosotros queremos alimentar a nuestro sabio interior, no nos queda otro camino que aprender a meditar, bueno José Rentería también ya se está conectando con nosotros, bienvenido José y bienvenidos a todas las personas que se siguen conectando con nosotros en la conferencia del día de hoy o en la práctica del día de hoy, dijéramos lo mejor, la práctica de la meditación reflexiva, también por acá está Luz Meri, hola Luz ¿cómo estás? buenas tardes, buenas tardes, bienvenida, Miguel Hoyos también ya entrando con nosotros en la transmisión, bienvenidos y bienvenidas bueno vamos a empezar entonces esta conferencia tan interesante sobre la meditación recuerden cualquier pregunta que tengan sobre la temática que vamos a tocar el día de hoy la pueden dejar en los comentarios, acá en la caja de comentarios y estaremos atentos a responder las preguntas bueno por acá también está, bueno Rubi, hola Rubi ¿cómo estás? Fabricio nos dice por acá ¿se podría decir que con la meditación reflexiva accedemos a la sabiduría del saber y en la meditación de Kuanes a la sabiduría del ser? uff bueno es una pregunta pues muy interesante bueno sí, con la meditación de Kuanes vamos a adquirir a varias sabidurías a varias sabidurías del ser pero ten en cuenta que esa sabiduría del ser se va a ir dando por niveles entonces vamos a lograr en la medida que vamos creando los cuerpos existenciales del ser vamos a ir adquiriendo sabidurías más profundas del ser con la meditación reflexiva efectivamente vamos a sacar la sabiduría del saber así es bueno Alfredo por acá nos dice buenas tardes saludos desde Tincaca, Boyacá bueno saludos muy especial a todas las personas de Boyacá todos los boyacenses que se encuentran por acá presentes Leticia también por acá está con nosotros José Edgar como siempre saludándonos desde Querétaro, México bienvenidos y bienvenidas a todas las personas entonces empecemos esta conferencia y vamos a hablar primero que todo que es la meditación la meditación podríamos verlo como un medio es el medio por el cual nosotros vamos a alcanzar la sabiduría listo les quiero recordar que esa sabiduría se encuentra dentro de nosotros acá en los centros superiores acá es donde está la sabiduría, acá está el amor y acá en lo que es la glándula pineal vamos a encontrar la luz o la sabiduría entonces la meditación va a ser como ese puente que nos va a permitir que toda esa iluminación baje hasta nuestro corazón y acá en el corazón es donde se adquiere la comprensión nosotros sabemos que hemos adquirido algo de comprensión porque cuando estamos como concentrados en la meditación reflexiva como que llegan chispazos y sentimos como un con razón y seguimos meditando con razón a este efecto me manipula por este lado y seguimos y sentimos como una sensación de descubrir algo que no sabíamos entonces así es como van llegando todos esos bombillazos a nuestro corazón podríamos decirlo así que a través de la meditación reflexiva llegan como corrientazos, como rayos de luz y eso nos despierte, seguimos meditando y rayo de luz rayo de luz, rayo de luz y curiosamente esas comprensiones que vamos a tener sobre nuestro comportamiento sobre nuestro ego nos ayudan a cambiar después de que uno hace buenas meditaciones ya tiene la voluntad para dejar de cometer los mismos errores para no dejarse manipular de los miedos, de la ira, de la ansiedad entonces por eso vamos a decir que es el medio es uno de los medios para llegar a eliminar nuestro propio ego bueno, entonces si nosotros aprendemos a meditar vamos a lograr la sabiduría y para eso también vamos a necesitar ser muy humildes la humildad está en la capacidad de dejar la mente en silencio la capacidad de cuando estamos meditando de no sé esa es la humildad no sé, pero quiero saber y con esa sed de sabiduría de querer saber entonces llegan llegan esos bombillazos de comprensión ¿listo? bueno nosotros a través de este de estas herramientas vamos a hacer cambios radicales si, totales y definitivos el defecto va a seguir manipulándolo manipulándonos hasta que no lo comprendamos si a veces decimos bueno, yo me quiero quitar el miedo bueno, está bien pero me lo quiero quitar no, pero compréndalo pero me lo quiero quitar no, tiene que llegar a comprenderlo entonces cuando uno por ejemplo con relación a los miedos comprende cuáles son las causas de ese miedo cuáles son los efectos y logra entender la sabiduría que si tiene que llegar entonces empezamos a pedir muerte y el defecto ya no nos manipula entonces así es como logramos un cambio total y definitivo y nos vamos a dar cuenta porque la misma vida nos va a poner en prueba digamos en el ejemplo del miedo digamos que sea el miedo al sexo ese es un miedo que hay que estudiar el miedo a la pobreza hay que estudiar el miedo a la soledad entonces cuando ya empezamos a comprender estos detalles y nos ponen en prueba ya ese miedo es más pequeño hasta que llega un momento donde ya ya no hay miedo con relación a eso entonces ahí es como vamos a empezar a hacer este este proceso de cambio radical si no aprendemos a meditar entonces nuestra sabiduría se va a volver muy superficial ¿qué quiere ser superficial? que no somos profundos en la meditación y en la comprensión de las cosas y tampoco vamos a profundizar dentro de nuestra propia psicología bueno pati nos dice es bueno ser vegetariano para tener mejor meditación no pati eso no tiene nada que ver la meditación no tiene que ver nada con la comida y la comida a la que nosotros vamos a con la que nos vamos a alimentar son las escenas de nuestra vida pero no tiene nada que ver si uno es vegetariano o no es vegetariano para la meditación bueno Rubi por acá nos dice una pregunta puedes meditar caminando por un sendero o en la playa no Rubi cuando tú vas a hacer la meditación tienes que estar quieta porque lo correcto por ejemplo mientras vas caminando es que vayas pidiendo muerte en marcha 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 eso sería lo correcto si y ya cuando te detengas en ese sendero o en esa playa por unos instantes cierras los ojos y empiezas a reconstruir la escena ¿listo? recuerden la conferencia de la concentración una sola cosa es es una duda que tengo dice Fabricio la comprensión del yo está atrapada en el ego o la tiene el padre la comprensión del yo la tiene el padre y no la da cuando la esencia se libera si haz de cuenta que el padre tiene toda la toda la sabiduría y necesita chispitas libres entonces una vez ve que una chispita se liberó entonces él manda el rayo de la sabiduría para que esa chispita se despierte bueno Oliver también por acá nos salva desde Medellín Ángela también bienvenidos por acá también estaba Leonardo Aguilera José bueno bienvenidos a todos los que van llegando estamos haciendo una pequeña explicación de lo que es la meditación y bueno ya vamos a hacer la práctica ojalá nos dediquemos una media horita unos 40 minuticos que es lo que va a durar esta práctica bueno recuerden que la meditación se va a basar en reconstrucción reconstrucción de escenas listo es muy importante que cada uno de nosotros tenga claridad en lo que va a meditar listo que quiere decir claridad que antes de sentarnos uno diga bueno voy a meditar lujuria pero no lujuria sino un detalle determinado de la lujuria la lujuria es grandísima por ejemplo uno podría coger un detalle de la lujuria es el defecto de la masturbación otro detalle es la pornografía otro detalle es la eyaculación precoz otro detalle puede ser el adulterio otro detalle puede ser la lujuria emocional entonces eso es muy importante que tengamos claro el detalle que vamos a trabajar del gran defecto hay veces donde uno dice bueno voy a trabajar la ira no tiene que tratar de observar un detalle específico de la ira si quiere ver los resultados porque es que la ira es muy grande bueno voy a trabajar la ira pero que detalle la ira la impaciencia ah bueno entonces o al contrario la frustración o al contrario los estados de ira que me genera tal hijo si entonces no solo eso solo eso solo eso entonces vamos a reconstruir escenas vividas con relación a eso y cuando ya tengamos claro esa escena vivida bueno también recuerden que podemos utilizar escenas astrales porque en el mundo astral también vivimos unas escenas hasta dantescas entonces podemos utilizar esas escenas está bien no hay ningún problema lo importante es que cuando reconstruyamos esas escenas entonces aprendamos a dividirnos entre el observador el observador vendría siendo como el 3% de nuestra propia conciencia y el observado es el ego entonces como nosotros vamos a hacer ese ejercicio de división de entre observador y observado y porque es importante primero hablemos porque es importante dividirnos porque meditar es como tratar de descubrir que tenemos un sombrero en nuestra cabeza entonces cuando uno no se divide entre observador y observado entonces trata de analizar como será el sombrero que tengo en la cabeza no puede porque lo tiene montado ahí está identificado uno cree que uno es ese defecto entonces cuando uno se divide es como si uno se mirara como desde una cámara como si uno tuviera una cámara y desde una cámara lejana uno se empieza a ver entonces ahí si ya desde lejos desde esa cámara uno puede ver como es el gorro si es un sombrero de copas si es un sombrero llanero si es un sombrero de paja si es un sombrero guayú lo que ustedes quieran lo mismo pasa con nuestro propio ego nosotros cuando vamos a reconstruir una escena eso es muy importante que lo tengamos en cuenta tenemos que tratar de recordar la escena como si nosotros estuviéramos viendo a esa persona que fuimos nosotros cometiendo el error pero como desde una cámara escondida pero es una cámara donde nosotros sabemos que pensó esa persona que sintió que hizo si vamos a poner un ejemplo en una escena de celos por ejemplo nosotros vamos a dividirnos entre ese observador que es el 3% y el observado el observador seríamos nosotros nosotros como mirando desde una cámara si me hago entender desde afuera con una cámara escondida y el observado es el yo y que sería el yo pues en este caso yo cuando sentía celos entonces desde lejos yo miro que yo palmoteaba entonces ah mire no era que yo palmoteaba sino que el defecto psicológico me hizo palmotear cuando sentía celos si además de eso dije una grosería dije ah vida triple y no sé cuántas entonces ah mire el yo dijo grosería entonces madre mía matame este yo entonces al mirarlo desde esa óptica me va a quedar fácil comprender pero si yo no me divido entonces trato de recordar pues yo dije esa grosería porque tenía ira no no podemos comprender entonces no el defecto dijo una grosería porque efectivamente sintió una frustración entonces eso nos permite comprender muchísimo ojalá lo logremos podríamos decirlo así que este es uno de los éxitos que si es una de las claves del éxito en la meditación mientras más nos alejemos entonces mejor por ejemplo si vamos a estudiar el defecto de la masturbación entonces igual tratamos de recortar la escena donde cometimos el acto de la masturbación y tratamos como de mirando de mirarnos como en una cámara escondida en la habitación o en el baño o no sé donde hicimos ese acto y tratamos de mirarlo hacia lo lejos entonces ah mira el individuo cerró la puerta el individuo le echó candado el individuo se puso a mirar pornografía si como desde lejos y sabemos también que pensó que sintió derramó su energía y lo vamos mirando todo y así vamos a poder comprender a ese efecto psicológico y podemos recuperar la conciencia que tiene atrapada ¿listo? bueno importante eso pero miremos algunos otros aspectos entonces no debemos cuando reconstruimos la escena no debemos identificarnos con ella ¿y cómo hacemos para no identificarnos? como les iba comentando vamos a tratar de analizar como si nosotros no fuimos el que cometimos el error sino fue un yo no sé si me entienden nosotros tenemos que mirarnos como en tercera persona cuando estemos meditando por ejemplo el defecto llorón tenemos un defecto que le encanta llorar por todos lloramos porque no nos hicieron un favor lloraron porque nos sentimos solos lloramos porque no nos salieron las cosas como queríamos entonces no identificarse es como voy a mirar al chillón ese entonces uno se mira desde lejos como es donde uno llora entonces cuando uno se mira desde lejos no se identifica pero puede comprender toda esa escena que está sucediendo ¿listo? bueno otro aspecto importante cuando nosotros vamos a coger a ese efecto y lo vamos a juzgar el defecto siempre va a buscar justificarse pero como quiere que no llore pero como quiere que no sienta rabia pero como quiere que no diga nada pero como quiere que no haga nada si es que estaba muy buena dice el defecto de la lujuria pero como quiere que no bote la energía si nadie me había enseñado no esas son justificaciones nosotros no debemos justificar ninguna justificación es válida lo que tenemos que entender no la ira es un defecto y debe morir el miedo es un defecto y debe morir pero como quiere que no llore no llorar es un defecto de debilidad emocional y no debo llorar y mate ese yo pero entonces me duele no mate ese yo que le duele porque no no me debo justificar por eso eso es juzgarse despiadamente y el secreto para lograr la sabiduría se encuentra ahí mientras nosotros más duro nos juzgamos mientras más duro reconocemos nuestros errores entonces más fácil se nos va a facilitar la meditación bueno otro aspecto muy importante es que una de las formas como nuestros defectos van a hacer porque ellos se van a defender recuerden esto es una guerra nosotros vamos a ir a eliminar el defecto y el defecto no se va a eliminar es como recuerden los defectos son como personas entonces yo voy a meditar mi defecto de la envidia y mi defecto de la envidia va a defenderse y como se va a defender va a tratar de justificarse o va a tratar de juzgar a otros pero como quiere que no le diga nada si es bruto dice un pensamiento si no 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 voy a juzgar a los demás voy a juzgarme a mi mismo conviene también entender que cuando nosotros vamos a meditar escenas donde aparecieron otras personas como conflictos peleas vamos a tratar de ponernos en el desde el punto de vista ajeno vamos a ponernos en los zapatos de los demás listo y vamos a necesitar repetir este ejercicio las veces que sean necesarias hasta que se llegue a comprender el defecto ustedes se van a dar cuenta que hay defectos que uno puede meditar dos horas tres horas cinco horas diez horas veinte horas a veces un mes y listo el defecto queda comprendido y ya no nos molesta más pero hay otros defectos que nosotros vamos a necesitar meditar un año dos años tres años cinco años para llegar a eliminarlos entonces por eso debemos coger ese hábito de la meditación listo es muy importante que lo que lo tengamos que lo hagamos claro lo tengamos muy claro listo bueno entonces partiendo ya de estas pequeñas explicaciones es importante todos los días también hacer la retrospección del día porque en esa retrospección del día podemos ir meditando profundizando sobre esta temática y logrando también mucha sabiduría listo bueno bueno caro nos saluda desde venezuela jose mendoza también nos dice buenas noches leo hasta ahora me fue posible conectarme gracias bueno jose bienvenido jesse también por acá nos saluda wilmar nos dice buenas noches un saludo tuve una experiencia me encontraba acostado pero despierto y tuve premoniciones con seres angelicales en el universo logró haber un portal abierto fue una experiencia maravillosa ah bueno Wilmer que chévere felicitaciones por ese por ese logro esas cosas nos dan mucha fuerza para el trabajo interior bueno ahora si entonces vamos a empezar la práctica de meditación reflexiva hoy vamos a utilizar una técnica como les iba comentando al inicio la técnica para meditar el día de hoy se le va a conocer como el cuadro sinóptico o también se le va a conocer como el árbol listo las raíces del árbol entonces importante antes de empezar espero que tengan claro cuál es el defecto que van a meditar listo que lo tengan ya muy claro listo no voy a meditar el defecto de las caídas sexuales en las prácticas de arcano no voy a meditar los celos no voy a meditar el celibato no voy a meditar la depresión bueno tenganlo claro y ojalá también tengan claro qué escena van a coger de ese defecto recuerden vamos a reconstruir o a recordar escenas vividas ojalá escenas bien fuertes porque mientras más fuerte sea la escena pues más aduría le vamos a poder sacar listo importante eso bueno Bel dice buenas noches pregunta ¿puedo uno meditar con el periodo? claro que sí Bel es más cuando la mujer está en el periodo está demasiado sensible bueno muchas mujeres ¿no? y es una oportunidad perfecta para meditar ¿sí? porque la psicología está muy alborotada entonces puede llegar a comprender muchas cosas por esa esa sensibilidad que tiene entonces claro que sí no hay problema cuando soñamos con piscinas llenas de personas trata de nuestra psiquis es una representación de la cantidad de agregados que tenemos sí pero en el sexo en el arcano recuerda que la piscina es la transmutación sexual y ahí te están mostrando los yoes que se están metiendo en el arcano ¿listo? bueno Milena nos dice o sea que cuando estudiamos un defecto y aparecen otros también los eliminamos sí y nos volvemos a concentrar te voy a poner un ejemplo estamos meditando y mientras estamos meditando nos sale un defecto que tiene hambre ay quiero ir a comer algo no mateme ese yo que quiero ir a comer algo y sigo concentrándome esas eso se llaman resistencias del yo el yo que tú estás meditando está tratando de distraerte para que no lo elimines entonces no bueno mate ese yo mato la distracción mátame eso que está imaginando cualquier bobada y vuelvo y me concentro si ellos son muy inteligentes no se van a dejar matar obviamente pero bueno nosotros tenemos que ser un poco más más juiciosos bueno entonces les recomiendo si de pronto tienen la posibilidad de traer un cuaderno una agenda o bueno también lo podemos hacer en una aplicación en el celular de de notas también podemos hacer el ejercicio pero si vale la pena para el ejercicio del día de hoy que tomemos apuntes listo para la meditación reflexiva que vamos a hacer el día de hoy listo entonces vamos a empezar bueno Isis nos dice el tercer repetido varias veces en el sueño el tercer repetido varias veces hay que hacer sacrificio por la humanidad bueno pero bueno entonces vamos a empezar con la práctica de la meditación vamos a empezar entonces lo primero para hacer esta práctica de meditación es buscar un lugar en este caso pues el lugar donde nos encontramos es necesario hacer el canto del belilín y el círculo mágico listo bueno Estefan por acá nos dice buenas noches cuando ya analizamos el ego meditando para eliminarlo podemos usar el mantra crim si tú quieres puedes meterlo en muerte en cruz puede ser con el mantra crim o con el mantra inri aunque te vas a dar cuenta que hay muchos de estos detalles cuando aprendes a meditar juicioso con la muerte reflexiva no van hay muchos defectos que no necesitan ir a la muerte en cruz otros si hay unos muy fuertes que vamos a meterlos en muerte en cruz pero hay otros que que no que con la sola meditación reflexiva con eso vamos a tener en el día los matamos de hambre con la muerte en marcha y en la noche o en el momento que tengamos tiempo vamos profundizamos sobre ellos los encontramos y los eliminamos y si el defecto está muy fuerte bueno ya puedes ir a meterlo en la práctica de sexo pero recuerda que cuando vas a hacer la práctica de muerte en cruz no debes practicar el IAO o sea no vas a crear los cuerpos existenciales del ser tienes una práctica dedicada para la muerte psicológica bueno entonces vamos a empezar Julián nos dice que significa soñar con personas que hace 40 años no veían y han fallecido Julián no sé si de pronto tú tengas la simbología astral si no tienes la simbología astral te invito a que entres a este canal de YouTube que se llama conferencias conocimiento a sí mismo y revisa el cuarto video que se llama interpretación astral ahí en ese en ese en ese video en los comentarios puedes descargar un PDF donde está la simbología astral donde se explica qué es soñarse con con esas personas cómo se tienen que coger por cabo a esas personas si son familiares bueno todo eso lo pueden encontrar en en ese en ese lugar en ese formato también lo pueden encontrar acá en en este canal de conocimiento de sí mismo en vivo pueden mirar las prácticas guiadas y en las prácticas guiadas también pueden mirar un estudio que hicimos sobre simbología de los sueños bueno entonces ahora sí vamos a empezar porque si no nos coge la noche pues vamos a empezar haciendo nuestro canto del berilín y el círculo mágico ¿listo? les recuerdo que este canto aleja las energías negativas para que energéticamente estemos en un lugar adecuado y esto nos facilita la meditación entonces empecemos belilín 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 ánfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí belilín 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 ánfora de salvación quisiera estar junto a ti el materialismo no tiene fuerzas junto a mí belilín 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 ánfora de salvación belilín 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 bueno ahora vamos a hacer el círculo mágico padre mío señor mío y Dios mío te pido humildemente si es tu voluntad le ordenes a mi intercesor elemental salir de mi cuerpo y trazar un círculo mágico de protección alrededor de este lugar para hacerlo libre de las fuerzas del mal intercesor elemental intercesor elemental intercesor elemental trabajar en el nombre del Cristo por el poder del Cristo y por la majestad del Cristo listo entonces el círculo mágico nos ayuda para que esas energías negativas no entren al lugar donde nos vamos a encontrar esa práctica la van a compartir sería muy bueno sí claro que sí Milena las vamos a compartir en los grupos de WhatsApp listo vamos a compartir un audio de una práctica de meditación reflexiva y bueno por qué no también vamos a compartir ese material de apoyo bueno listo entonces ahora sí vamos a hacer nuestra petición al padre y a la madre con mucha humildad les recuerdo que el padre es el que nos va a dar la sabiduría y la madre divina es la que nos va a ayudar a hacer justicia en nuestro interior entonces vale la pena pedirles que nos asistan en la práctica listo un ejemplo de petición puede ser el siguiente aunque recuerden las peticiones hacia el ser son muy personales cada uno habla con su propio ser que pues a su forma pero un ejemplo de petición puede ser padre mío señor mío y dios mío madre divina con humildad les pido que me ayuden me asistan en esta práctica de meditación ayúdenme a comprender a descubrir los defectos que atan y constituyen a este defecto para poder comprenderlos y poder eliminarlos y poderme hacerme libre de este defecto psicológico y poder desintegrarlo completamente de mi psicología bueno eso es un ejemplo de petición pero bueno cada uno lo hace a su manera su forma de hablar con su propio padre bueno vamos ahora a hacer un ejercicio de relajación primero que todo vamos a hacer un ejercicio de relajación emocional para eso vamos a respirar profundamente listo unas 3 4 veces este ejercicio nos ayuda a relajar la emoción entonces inhalamos inflando el estómago retenemos unos segunditos exhalamos imaginando que todas las tensiones en la parte emocional salen de nuestro cuerpo inhalamos de nuevo inflando el estómago retenemos el aire y exhalamos imaginando como se va soltando nuestra parte emocional una vez más inhalamos retenemos el aire y exhalamos soltando todo nuestro cuerpo bueno ahora vamos a relajar nuestra mente para relajar la mente entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio primero que todo vamos a tratar de escuchar los latidos del corazón y después de que logremos sentir y escuchar los latidos desde el corazón vamos a tratar de escuchar hacia lo lejos como si fuéramos un radar sonal entonces empezamos a escuchar los sonidos cercanos luego más lejanos luego más lejanos pero no nos vamos a identificar con ningún ruido simplemente escuchamos el ruido y luego tratamos de escuchar más y más lejos entonces nos dirigimos a tratar de sentir o de escuchar los latidos de nuestro corazón ya escuchando nuestro corazón entonces vamos a escuchar hacia lo lejos pero sin identificarnos con ningún sonido que escuchamos cada vez más lejos agudizamos agudizamos nuestro oído listo bueno ahora sí ya habiendo escuchado hacia lo lejos habiendo relajado nuestra parte emocional nuestra parte mental vamos a relajar nuestro cuerpo físico listo para relajar el cuerpo físico se pueden hacer algunos derpiches si tenemos la posibilidad o podemos utilizar el poder de nuestra imaginación listo entonces con el poder de nuestra imaginación vamos a hacer el esfuerzo de sentir nuestro pie derecho sentimos los dedos del pie derecho la planta del pie derecho el dorso borde interno y borde externo del pie derecho talón tobillos y luego empezamos a sentir de los tobillos la canilla la pantorrilla hasta llegar a la rodilla y de la rodilla por todo el hueso fémur hasta la cadera entonces sentimos y soltamos todo nuestro pie derecho ahora vamos a sentir nuestro pie izquierdo sentimos los dedos del pie izquierdo la planta del pie izquierdo el dorso la parte superior del pie izquierdo borde interno borde externo del pie izquierdo empezamos a sentir los tobillos el talón los huesos la carne y desde el tobillo empezamos a sentir nuestra canilla sentimos los gemelos del pie izquierdo hasta llegar a la rodilla y de la rodilla empezamos a sentir nuestra pierna por todo el hueso fémur hasta llegar a la cadera del lado izquierdo sentimos de una vez nuestro centro sexual sentimos nuestras nalgas sentimos la cadera completamente suelta y relajada y desde la cadera empezamos a sentir nuestra espalda empezamos a sentir la espalda baja que se une con las nalgas donde está nuestro coxis hasta el hueso sacro seguimos subiendo por toda nuestra espalda hasta la altura de nuestro estómago luego seguimos subiendo hasta la altura del corazón y luego soltamos los hombros los músculos de la espalda que se encuentran en los hombros y ahora empezamos a sentir nuestro pecho sentimos nuestro corazón sentimos nuestros pulmones sentimos nuestro estómago sentimos todo nuestro tronco completamente suelto y relajado ahora vamos a sentir nuestro brazo derecho empezando por la mano derecha la sentimos y la soltamos el antebrazo derecho lo empezamos a sentir en los huesos el cubito el radio hasta llegar al codo y del codo vamos a sentir nuestro propio hombro y relajamos la unión entre el hombro y el tronco ahora sentimos la mano izquierda entonces sentimos los dedos de la mano izquierda la planta la palma el dorso de la mano izquierda la muñeca de la muñeca por todo el antebrazo hasta llegar al codo nos hacemos conscientes de nuestro brazo izquierdo y del codo hacia el hombro empezamos a sentir completamente nuestro brazo izquierdo completamente suelto y relajado ahora vamos a sentir nuestra cabeza empezamos por nuestra garganta luego pasamos a nuestro maxilar inferior maxilar superior los dientes empezamos a sentir nuestra lengua nuestra nariz empezamos a sentir lo que son nuestras mejillas nuestros ojos nuestra frente empezamos a sentir nuestro cerebro orejas sentimos sentimos todo nuestro rostro sentimos todo nuestro cráneo todo lo que encontramos dentro de nuestra cabeza y nos hacemos conscientes de toda nuestra cabeza al tiempo suelta y relajada sentimos nuestro tronco completamente suelto y relajado nuestros brazos nuestras piernas y ahora sentimos todo nuestro cuerpo completamente suelto y relajado bien esta es una relajación vale la pena hacerla cuando vamos a hacer meditaciones reflexivas es bueno hacer una relajación entre comillas ágil rápida para que no nos termine cogiendo el sueño uno de los inconvenientes más grandes cuando meditemos es que nos coja el sueño listo porque podríamos terminar pues haciendo otra práctica bueno ahora vamos a reconstruir una escena vivida listo recuerden es una escena donde se haya manifestado el defecto psicológico ojalá una escena muy fuerte vamos a tratar de recordar el inicio de la escena el nudo que fue donde se dio completamente el conflicto y por último el desenlace como terminó la escena listo inicio nudo y desenlace entonces para eso vamos a cerrar los ojos vamos a tratar de analizar el inicio de esta escena el nudo el desenlace hay un mantra que nos ayuda a reconstruir la escena si lo queremos utilizar es el mantra raongaon listo entonces podemos pronunciar raongaon 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 y podemos seguir pronunciando este mantra mentalmente mientras reconstruimos la escena raongaon 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 si ven algún defecto psicológico de una vez pueden ir pidiendo muerte pueden ir diciendo madre mía matame este yo si ven algún error pueden ir inmediatamente pueden ir eliminándolo con la muerte psicológica decirme lo que Gracias. Bueno, listo, ya teniendo claro la escena que vamos a meditar, entonces vamos a tener en cuenta esto. A cada detalle que nosotros vamos a descubrir, ya les voy a explicar muy bien cómo es el ejercicio, nos vamos a preguntarle, bueno, ¿por qué? ¿por qué lo hizo? Así como de pronto lo vemos acá en la gráfica. Si es un acusado, nosotros vamos a acusarlo, él está sentado en el banquillo y nosotros lo estamos interrogando. Y le vamos a preguntar, bueno, ¿por qué, señor? ¿por qué hizo eso? ¿Listo? Y eso nos va a permitir llegar a encontrar nuevos detalles, que ya les voy a explicar por qué. El para qué también nos va a llevar a comprender y a descubrir nuevos yoes. ¿Listo? Y eso lo vamos a ir tratando de reflexionar en la misma escena, como les iba comentando. Bueno, vamos a mirar por qué este individuo cometió ese error. Y nosotros, mirando desde esa perspectiva, vamos a tratar como de comprender por qué lo hizo, ¿sí? Vamos a tratar de mirar los hechos. ¿Para qué y cómo? Estas tres preguntas nos van a ayudar a identificar nuevos yoes. ¿Por qué es importante eso? ¿Por qué es el ejercicio? Ahora sí lo vamos a explicar. Este ejercicio consiste en que vamos a... Bueno, ya cada uno de nosotros tiene un defecto, entonces vamos a ponerlo en la parte de arriba. ¿Listo? Y el primer ejercicio consiste en que vamos a descubrir los tres detalles principales de ese defecto. ¿Listo? Como les digo, ¿cómo puedo saber cuáles son los detalles principales? Bueno, recordando la escena, ahí los voy a ver. Si no son muy notorios, entonces puedo utilizar el por qué, el para qué y el cómo. ¿Listo? Estas preguntas me ayudan a encontrar esos defectos. ¿Listo? Entonces los voy a anotar. Por eso les dije, ojalá tengan una agendita. Y voy a anotarlos. ¿Listo? Cuando descubra el defecto, pues inmediatamente voy a eliminarlo. Madre mía, mátame este yo. Y voy a tratar de comprenderlo. ¿Y cómo lo comprendo? Pues lo comprendo con estas preguntas. El por qué me ayuda a profundizar. El para qué y el cómo. Son preguntas muy buenas para comprender el yo. ¿Listo? Entonces el primer ejercicio consiste en que vamos a tratar de descubrir tres detalles, los tres detalles principales del defecto que vamos a estudiar. ¿Listo? Bueno, para esto vamos a poner, yo creo que con unos tres minuticos, para que los analicemos, los escribamos y los vamos comprendiendo. ¿Listo? Recuerden, la mejor forma para comprender el defecto es con las preguntas. Bueno, ¿y por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? Y vamos descubriendo cada vez que descubramos un defecto inmediatamente. Madre divina, mátame este yo. ¿Listo? Tres minuticos. Vamos a dedicarles para tratar de identificar los yoes más grandes. Recuerden, pueden ir reconstruyendo la escena desde el inicio del nudo del desenlace, para tratar de descubrir los yoes más grandes que actuaron ahí. Los tres detalles principales del defecto. Y bueno, vamos acompañándole la petición a la madre divina. Y bueno, vamos a ver. Bueno, yo creo que ya. Acá vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Listo? Entonces, una vez ya encontramos esos tres detalles. ¿Listo? Cada uno pues va a analizar cuáles son esos tres detalles. Entonces, a cada detalle que descubrimos, le vamos a tratar de encontrar otros tres detalles. ¿Listo? Como de pronto ustedes lo ven acá, al detalle uno, vamos a tratar de descubrir tres detalles de ese defecto. Recuerden, una de las mejores formas para descubrir nuevos detalles es con estas preguntas. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Y cómo? ¿Listo? Ténganlo muy presente. Entonces, tratemos de descubrir tres detalles de cada uno. Entonces, tres detalles del detalle uno. Tres detalles del detalle dos. Tres detalles del detalle tres. ¿Listo? Podemos estar observando pensamientos, emociones y deseos. Y cuando descubramos esos detalles, vamos a eliminarlos. ¿No? Madre mía, mata, me sé yo. Y una vez descubramos esos detalles, podemos empezar a profundizar sobre cada uno de esos detalles. Entonces, para eso, entonces ya le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Le vamos a dedicar cinco minuticos. ¿Listo? A este ejercicio. Cinco minuticos para tratar de descubrir, en este caso ya vamos a tratar de descubrir nueve detalles. Tres detalles de este, tres detalles de este y tres detalles de este. Importante, cada detalle descubierto, entonces lo vamos como comprendiendo las razones del por qué, y lo vamos eliminando. Madre mía, mata, me sé yo. Eso es muy importante. Porque cuando eliminamos, entonces liberamos esas esencias. Y las esencias liberadas son las que el Padre les puede dar la sabiduría. Gracias. 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 Son las siete de la tarde, en punto. Recuerden, estas son las preguntas. Acá se las voy a dejar en pantalla, que nos ayudan a descubrir nuevos detalles. Gracias. Gracias. Recuerden, estamos tratando de descubrir tres detalles de cada detalle de estos. Y acá están las preguntas que nos ayudan a profundizar sobre cada uno de ellos. Y recuerden, a cada detallito, madre mía, mata, me sé yo. Bueno, listo. Bueno, no sé si alcanzaron a terminar sus seis detalles, de cada, sus nueve detalles, perdón. Sus tres detalles del uno, sus tres detalles del otro. Para los que no han alcanzado, vamos a dejarle otros dos minuticos, como para reflexionar. Porque yo no alcancé, me faltaron, me faltaron unos, entonces tratemos dos minuticos más concentrados para encontrar los otros detalles. Gracias. 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 Listo. Bueno, espero que también hayamos descubierto los tres detalles de cada uno de los detalles principales y ahora eso se va a poner más bueno porque el segundo ejercicio va a consistir en que a cada uno de estos detalles que encontramos le vamos a sacar tres detalles, ¿listo? Entonces al 1.1 le vamos a sacar un 1.1.1, 1.1.2, ¿sí? Entonces tres detalles a estos tres detalles que sacamos a cada uno le vamos a sacar tres detalles. Al segundo otros tres detalles, al tercero otros tres detalles y luego a este segundo vamos a sacarle tres detalles de cada uno y así sucesivamente. Entonces vamos a sacar 3, 6, 9, 18, 27 detalles de este defecto que acabamos de descubrir. Les recuerdo, la mejor forma para encontrar estos nuevos detalles es profundizando y como les estaba comentando, la mejor manera de profundizar es con estas preguntas. Bueno, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿También? ¿Dónde? Es otra pregunta que nos ayuda a encontrar más y nuevos detalles. ¿Listo? Entonces empecemos. Vamos a dedicarle, bueno, vamos a dedicarle 15 minutos, pero vamos a dividirlo en sesiones de 5 minutos, ¿listo? Para que vayamos como haciendo el ejercicio. ¿Listo? Entonces ya saben, a cada uno de esos tres detalles que descubrimos le vamos sacando tres detalles más, como de pronto se ve acá en el ejercicio. Tres detalles para el detalle 1, tres detalles para el 2 y así sucesivamente. Tres detalles para el 3 y así sucesivamente. Gracias. Gracias. Importante, cada detalle que se va descubriendo, detalle que se va pidiéndole a la Madre Divina que lo elimine. Y pasamos a buscar el siguiente detalle. Gracias. 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 Bueno, buenas noches para las personas que están ingresando. Estamos haciendo la práctica de meditación, una práctica de meditación reflexiva relacionada con el árbol o con el cuadro sinóptico. Estamos tratando de descubrir detalles de un defecto psicológico. Listo, ya pasaron 5 minuticos. Vamos ahora a hacer el ejercicio otros 5 minuticos para tratar de descubrir los 9 detalles del segundo detalle que descubrimos. Listo, recuerden que en el primer ejercicio descubrimos 3 detalles de cada uno de estos detalles principales. Pero ahora vamos a tratar de descubrir los 9 detalles de estos 3 detalles que descubrimos del segundo yo. Listo, entonces 5 minuticos bien concentraditos tratando de descubrir. Recuerden que el por qué, el para qué, el cómo, el dónde son preguntas que nos ayudan a profundizar sobre el mismo defecto. Y que nos ayudan a descubrir los defectos que queremos descubrir. Listo. 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 Les recuerdo es muy importante que cada detalle que se va descubriendo le vamos pidiendo a la madre que nos lo elimine. Listo. Gracias. 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 Pasaron los otros 5 minuticos. y ya para terminar vamos a dedicarle otros 5 minuticos para tratar de descubrir los últimos 9 detalles del tercer detalle ¿listo? los últimos 3 detalles los últimos 9 detalles porque a cada detalle de estos le vamos a sacar 3 detalles son en total 9 detalles vamos a dedicarle otros 5 minuticos recuerden que podemos ir comprendiendo cada uno de esos detalles con las preguntas del por qué, el para qué, el cómo tratemos de analizar por qué se mueven así vamos pidiendo muerte y vamos descubriendo los otros detalles ¿listo? vamos con los últimos 9 detallitos ¿sí? Gracias. 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 ¿Listo? ¿Sí terminaron? Bueno. Bueno, vamos a dejar la práctica hasta acá. Para terminar, entonces vamos a dar las gracias al Padre y a la Madre por habernos asistido en esta práctica de meditación. ¿Listo? Padre mío, Señor mío y Dios mío, Madre Divina, gracias por haberme asistido en esta práctica, por permitirme comprender lo que alcancé a comprender sobre este detalle. Dame fuerza y voluntad para poder erradicarlo en mi psicología. Listo. Bueno, entonces ese es el ejercicio. Esta es una de las técnicas de meditación. Nos ayuda a encontrar nuevos detalles y así sucesivamente se puede seguir profundizando. ¿Listo? ¿Hasta cuándo? Hasta donde ustedes quieran. Porque por ejemplo, a cada uno de estos tres detalles, después le podemos sacar a cada uno tres detalles y eso nos va a dar, pues imagínense, serían nueve, más otros nueve, más otros nueve, más otros nueve, más otros nueve, y así podemos seguir profundizando, encontrando detalles, 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 hasta que ya hayamos eliminado la mayor cantidad de detalles que se mueven en esta escena y poder eliminar el defecto. ¿Listo? Recuerden que no solo es encontrar el detalle, sino que también es importante profundizar sobre él. ¿Listo? Y como les iba comentando, podemos profundizar sobre el porqué, el cómo, dónde, qué es lo correcto, qué es lo consciente en ese momento, cómo me manipula. Bueno, cada uno de nosotros puede ir utilizando su reflexión para encontrar cada vez más detalles. ¿Listo? Bueno, esa fue la conferencia, la práctica del día de hoy. Les recuerdo que la meditación es el pan del sabio. Bueno, queríamos traerles esta propuesta de meditación, que se complementa con las otras, como la meditación del instinto, como la meditación de las preguntas. Podemos meditar también estudiando las conferencias del temario. Bueno, hay mucha sabiduría y lo que necesitamos es tiempo, mucho tiempo y dedicación. Al principio puede ser difícil, pero esto es como cuando aprendemos a montar bicicleta. Al principio como que no podemos, como que nos trancamos, como que sí, como que no. Pero luego vamos haciéndolo, vamos haciéndolo hasta que logramos empezar a meditar. ¿Y cómo se aprende a meditar? Pues meditando. No hay otra forma. ¿Listo? Bueno. Listo. Bueno, voy a leer por acá las preguntas y los comentarios que pronto se tengan. Bueno, Jenny Pardo nos saluda también. Saludos y buenas tardes. Bueno. Mario también por acá nos saludaba. Buenas noches. Mónica también por acá está con nosotros. Mónica Espinoza. Ángela nos dice. Mi gran defecto es el mal genio y reacciona por todo. Ah, bueno. Entonces espero que hayas podido meditar un poquito sobre él para, pues, comprender algunos aspectos del yo. Ah, bueno. Les dejo acá nuestras redes sociales. Por ejemplo, vamos a enviar también una práctica guiada. Este material de apoyo también lo vamos a enviar a los grupos de WhatsApp. Entonces, si quieren hacer parte de los grupos de WhatsApp, recuerden que nos pueden escribir a estos números. Listo. Bueno. Erika por acá nos saluda también. Buenas tardes. Cordial saludo. Ángela dice. También sentirme rechazada constantemente. Bueno. Ese es un defecto que vale la pena coger, empezar a profundizar, empezar a eliminar el yo del rechazo. Listo. Que ese es un detalle del yo del orgullo, ¿no? Bueno. Diana nos dice. Ja, ja, ja. Mi escena era grande y la reduje a un cuadrante y se me salieron muchos defectos. Fue muy interesante la práctica. Me gustó mucho. Bueno, Diana. Qué chévere que te haya gustado. Eh. Bueno. Mal del Carmen nos dice. Buenas noches desde. Desde saludos desde México. Bueno. Saludos para Mal del Carmen. Y José nos dice buenas noches. Y Ángela nos dice buenas noches. Listo. Entonces, pues, vamos a dejar hasta acá. No queda más que agradecer a todas las personas que se conectaron, que estuvieron con nosotros haciendo esta práctica. Recuerden, la meditación es el pan del sabio. Vale la pena que todos los días realicemos estos ejercicios a la hora que podamos. Alguna vez le preguntaron al maestro que cuántas horas debería uno meditar. Él decía que si una persona quiere eliminar el ego, seriamente mínimo debe meditar seis horas. Eh. Bueno. Entonces, para lograr a ese nivel, pues, vamos a necesitar, eh. Como prepararnos como para una maratón, ¿no? Bueno. Empezamos con una hora. Después le vamos subiendo a horita y media. Después dos horas. Después. Poco a poco le vamos subiendo a tres horas. Eh. Cuatro. Cinco. Hasta que, listo. Las logramos. Logramos nuestro nivel. Sería para poder meditar seis horas. Y bueno. Ya después de más de seis horas sería genial. ¿Listo? Bueno. Conocimiento interior nos dice, excelente. Muchas gracias. Erika también nos dice, muchas gracias. Y feliz noche. Bueno. Feliz noche para todos. Creo que no hay preguntas. Por allá, no. Eh. Aquí hay unos comentarios de alguna otra página. Bueno, que hay unos comentarios de alguna otra página. Nos dice, por eso es que yo en la persona siempre trabajo en silencio. Trabajo con mis propios ser. Soy feliz cuando escucho, cuando escucho otro que está practicando su luz. Es el triunfo, es el triunfo de la luz universal. Bueno, nadie es más grande que nadie en los espirituales. Somos todos luz universal. Bueno, así es. Bendiciones desde Australia. Bueno, un saludo para, para mi Yari que nos saluda desde Australia. Me dice, me encanta escuchar para aprender platicando en mi Cristo. Todos somos luz. Bueno, así es. Bueno, por eso se no, se no, se nos borra la memoria cuando encarno. Porque hay que trabajar en el presente. Sí, pero para poder tener la seguridad del presente, necesitamos comprender el pasado. Si no comprendemos el pasado, lastimosamente el futuro se repetirá en el mismo tiempo. Como en el mismo pasado. Bueno, el futuro. Sí, se plasma con las cosas que hicimos en el pasado. Entonces, por eso desde el presente tenemos que reflexionar y solucionar las cosas del pasado. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la orientación. Nos dice por acá. Bueno. Bueno. Listo. Bueno. Creo. Somos alumnos y maestros por amor. Bueno, así es. Namaste. Nos dice por acá Fernando. ¿Listo? Bueno, creo que esos son los comentarios que están por acá. Mika también nos dice muchas gracias. Alfredo también nos dice muchas gracias por la maravillosa cerramena. Bueno. Muchas gracias a ustedes. Entonces, que tengan feliz noche. Les recuerdo que ahorita a las 9 de la noche también van a haber prácticas guiadas. Estaremos enviando los links a los grupos de WhatsApp. ¿Listo? Bueno, Carlos nos dice. ¿Por qué se abomba en el lumbar cuando se medita? ¿Por qué se abomba en el lumbar cuando se medita? No sé a qué te refieres, Carlos. Bueno, pero lo cierto es que si estamos meditando bien, no hay dolor. Hay personas que cuando están meditando como que les duele la cabeza. Ahí hay algo malo. Están como forzando, están como razonando en vez de como de comprender, de tener silencio interior. Entonces, hay que tener cuidado si de pronto te refieres a eso. ¿Listo? Bueno. Bueno, dice por acá Carlos. Hola. Después de eliminar el primer subconsciente y los 48 subconscientes, ¿se hace de la misma manera? Sí. Tú puedes coger detalle por detalle. Los 49 niveles se cogen con los centros y con los 7 pecados capitales, ¿no? Cómo se mueve este efecto en el centro sexual, cómo se fue en el centro instintivo. Y así lo vas pasando. Y luego cómo este efecto se relaciona con la pereza. Luego cómo este efecto se relaciona con la codicia, lujuria, orgullo, ira, gula, envidia. Y así lo vas pasando. ¿Listo? Bueno, una feliz noche para todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Sobre el segundo велos criticism. T합니다 morality. Un mal. Voy a empezar. Un mal. Carta. Hay 2 c оmbra por hoy aquí. Lujo. La fuga.